Bueno, yo he tenido varios toques, creo que tres o dos en escuelas, que he hecho a la profesión para esto, bueno, eso es para motivar a mi amigo del salón y a otros amiguitos, y de los más pequeños para que ven. Ahora mismo, de mi salón, creo que casi como media mitad, como nueve, diez amigos que yo he motivado a que ven, casi la mayoría de todos se cerró, porque como me ven tocan bien. ¿Qué? Él meifts me ajo de la fundación cuando él tocó en la escuela. Cuando lo vi, me gustó , me gustó, letra tocar el elacron. Les dije que tengo que hacer, como le digo hace un momento, Me inscribió. La primera que sí me aprendí, puedo decir, que fueron dos, que fue cuando yo estaba empezando a tocar piano, que fue en la parte de la rosa y una que se llama Sobe. ¿Cuánto compas? ¿Almito? ¿Almito en la parte de la rosa? Es que no me acuerdo. La mamá me la decía. Y cuando me tocó, ¿dónde tocás? En Navidad. ¿En Navidad? ¿A dónde? Era en la... En... En Navidad. En Chambri. Ajá. Era en la iglesia, empecé con la flauta dulce, toqué ahí, tenía un poquito de pena, pero más debió dar la pena y me dijo, me fue diciendo, diciendo, voy a ir adelante, ahí más, y... No me lo imaginamos. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!